Llegan personas a Córdoba, binomios, trinomios, personas que no solamente tienen mucho conocimiento para compartir, sino que tienen mucha experiencia. Marcos, es un gusto tenerte en Córdoba, gracias por la nota, porque él es una persona que trabaja muchísimo en casos de muchísimo renombre, buscando, 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 ¿qué? Bueno, mi nombre es Marco Adadio Herrero y soy instructor y coordinador de la Policía de Río Negro en la unidad de División Escanes. Es un privilegio nuevamente estar en Córdoba, puedo decir que es como mi segunda casa, porque puedo decir que acá fue donde comenzó todo, con una búsqueda que recuerdo mucho, que fue con Yala, una perrita que viajamos mucho para poder trabajar sobre ella. Y hoy nos encontramos para una capacitación, por el grupo Sinotecnia de Córdoba, al cual tengo que agradecer a Aldo Sechi también, y para aportar nuestro conocimiento y nuestro granito de arena en la búsqueda de personas desaparecidas. La búsqueda de personas, también la búsqueda de cadáveres, presenta a tus perros también, que los vamos a ver en un instante nada más seguramente, pero bueno, ¿cómo funciona esto, para quienes por ahí les interesa y no lo saben? Bueno, en este caso tenemos los actores principales, como bien dijiste, que son Duque, que es un sabueso, que se desempeña en rastro específico, Alcon, un ovejero línea de trabajo gris, con un sistema vivalente, que busca tanto personas vivas como restos humanos. Bueno, no es complejo, sino bueno, es darle el papel y la función esencial que es a la búsqueda de personas, y todo pasa por un método muy sencillo, que es que el perro se desempeña buscando un premio, que es su juguete, y hasta a tal respuesta le damos un premio y el perro encuentra una esencia de esta persona. Vemos también que hay perros mestizos desarrollando esta actividad. Exactamente, si bien uno trata de buscar lo mejor de lo mejor para esto, para darle una respuesta emocional a la familia, y no tratamos de jugar con este vínculo y esta emoción, por ahí uno trata de buscar genética, pero sí es cierto que todo perro tiene un biosensor único, que es el olfato, su nariz, y trabajamos con la memoria a largo plazo donde el perro graba los olores de esta persona. Si bien es cierto que todo perro tiene esta capacidad, y hay perros que se desempeñan, en el caso de mi persona yo tengo uno que fue Coco, un perro rescatado, el cual Aldo tuvo el honor de ayudarme a poder desarrollarlo, en lo que hoy es reconocimiento de moléculas humanas, y es un perro que fue rescatado, es un perro cruz a caniche con foc tierra, y que hoy se está desempeñando en la fuerza con total propiedad. Bueno, casos concretos en los que has estado, que seguramente todo el mundo va a poder relacionar, nombres de víctimas y podemos, casos en los que te haces sentido orgulloso de poder trabajar. Si bien hay muchos casos por ahí, en Viedma hay algo especial que trabajamos en la parte que es criminalística, pero tenemos muchos casos con guardias de 24 por 48, donde los perros tienen mucha salida, porque nosotros somos convocados automáticamente por delitos, como pueden ser robos calificados y lo demás. Pero en casos ya a nivel nacional, uno que me abrió las puertas y que fue muy especial, fue hace muy poquito Micaela Ortega, una nena en Bahía Blanca, la cual por fenicidio fue atacada por Jonathan Luna, y que justo el día de ayer fue, por decir, una buena noticia, porque si bien fue un sabor agridulce, porque tuve el honor de poder encontrarla con Duque, después de casi un mes y medio, y después de un año casi encontrar evidencias que relacionaron a esta persona en lugar del hecho, ayer se le pudo dar la condena que fue perpetua. Eso ayuda mucho, si bien va a traer alivio a Mónica y a Claudio, quien yo tengo un vínculo especial por todo lo que se dio, que son los padres, va a ayudar un poquito a aliviar ese peso. Fue un caso que cambió mi vida también, una por el reconocimiento, y quien abrió las puertas de ese caso fue Aldo, para dar a conocer mi nombre para ir a ese caso, y agradecerle también a Noelia Vespestini, que desde Entre Ríos también dio mi número de telefónico para que se haga realidad esta búsqueda. Uno de los testimonios claves fue aportado también por Marco Serrero, lo decíamos, este guía, este adiestrador de perros, que también asiste a los perros K9 aquí en Punta Alta, y que se vino desde Viedma exclusivamente para poder encontrar a Micaela, y permitió otorgarle, si quiere, un poco de luz y de calma, en el sentido de ponerle un fin a 35 días de muchísima agonía para los padres. Esto fue especial, pero también he tenido otras búsquedas, también como la de Araceli Fules, bueno, que tomó mucha notoriedad, casos de esta chica garnica en Tucumán, otro caso de Gabriela Benítez en Chaco, hace muy poquito, hace unos días, nada más el caso de Delfina en General Roca, provincia de Río Negro, y he estado en otros casos judiciales muy importantes, obviamente, si bien te cabe destacar que hay que tener mucho cuidado, porque es un caso a nivel nacional que hoy se está desempeñando de una manera muy especial, el caso Maldonado también pudo estar trabajando con resultados muy positivos, y un caso que repercutió mucho en Río Negro fue el de Lucas Muñoz, un policía de Río Negro que también tuve la oportunidad de poder brindarme y trabajar. Nosotros estábamos viendo las imágenes de cómo busca el perro, lo que se ve, incluso de lo que no sabemos, se ve que el perro está entusiasmado, ¿está buscando algo como si fuera propio? Bien, sí, eso que dijiste es muy cierto, tratamos de trabajar siempre con un sistema que tiene un equilibrio del perro, esto quiere decir que nosotros trabajamos los refuerzos positivos, nunca hacemos nada que el perro no quiera hacer, trabajamos con el ojo, el lenguaje corporal, y sobre todas las cosas, mantenemos la necesidad del perro, por eso decimos cuando trabajamos, mantenemos un equilibrio, como te dije, el perro trabaja de una forma adecuada y específica, y vamos determinando las horas de trabajo del perro. Hablemos de los perros en general, ¿se puede decir que les gusta hacerlo? Sí, esto tiene una motivación y formamos un binomio, para el perro es como un juego, donde el perro encuentra tal esencia o tal olor, y le damos la recompensa, entonces el perro va con agrado, te vuelvo a repetir, se forma un vínculo especial, hay una unión y una emoción, hasta podemos decir una carga de energía, una relación especial, donde el perro lo hace en conjunto, por grato bienestar. ¿Cómo se siente el resultado? Recién nos nombraste el caso Micaela, por ejemplo, hablar con la familia y ver que tanto trabajo dio fruto. Y es algo agridulce, por una forma es la sensación amarga, de que bien uno colaboró y ayudó, y aportó su granito de arena en esta búsqueda, y le pudimos dar una respuesta a la familia. Más que nada, por ahí lo toma, en el caso mío, a la búsqueda lo tomé como si fuera parte de mi familia, yo tengo una hija casi a la misma edad, bueno, dos hijas en realidad, pero es especial, se forma un vínculo con, tanto como yo lo dije en otras oportunidades, tanto con Claudio y Mónica, donde el afecto o la necesidad de poder ayudar y colaborar en esta búsqueda, hace de que se tenga un vínculo especial. Marcos llegó el día 35 de la búsqueda de Micaela, habían venido de diferentes departamentos, de toda la policía, la cúpula policial desde la provincia de Buenos Aires, me dieron vuelta a la casa, me cortaron las sábanas, se llevaron las almohadas, las plantillas de patín, los cancanes de patín, con muestras de dolor de diferentes perros, y yo le decía a Marcos, Marcos, no me quedó nada, está todo tocado. Y él me calmó y me dijo, algo tiene que haber. Y agarró, sábana por sábana, y me dice, ¿qué es esto? Mica estaba yendo al podólogo, y es la curita que tenía en su dedo, era un capuchón, y tiene sangre. Con esto encontramos a tu hija. Lo encontró Marcos Herrero, lo que no encontró la policía científica, lo que no encontró nadie, lo hizo él. Yo digo que la búsqueda, y haberlo conocido a Claudio y a Mónica, cambió mi vida por esta búsqueda. Si bien yo he tenido, puedo decir, es una forma de decir, el privilegio de colaborar en otra búsqueda, y encontrar personas, pero la de Micaela fue especial, y decirle yo que le iba a encontrar, porque la presentía, y cómo se resolvió todo dentro de esas 24 horas, fue algo único. Por eso lo repito yo siempre, de que a partir de que, yo pude colaborar y aportar mi granito de arena, en la búsqueda de Micaela, cambió toda mi vida. La emoción y el vínculo, está parte de todo ser humano, pero también hay que transmitirlo en los perros. Esa emoción y ese vínculo, hace que esta técnica sea especial, y que se permita, trabajar y encontrar personas, después de mucho tiempo, como fue en el caso de Micaela. También quiero aclarar, que es muy importante la toma de olor. Me permitió trabajar ahí, la policía científica, Mónica, desde un primer momento, como Claudio, me dejaron ingresar a su casa, específicamente la habitación, donde hicimos una toma de olor, y ahí encontramos una evidencia, que nos permitió, o fue a la puerta para encontrar a Micaela, que fue una curita de ella con sangre. Era una nena de 12 años, que tenía toda una vida por delante. Esa energía quedó acumulada en ese lugar, porque no era el destino, ni la forma determinada de Micaela, haya tenido una vida para seguir. Y yo digo que esa energía quedó ahí, para que Duque la pueda encontrar. Aldo, ¿cuál es la finalidad de dar estos cursos, de trabajar de esta manera? Bueno, antes que nada, habría que explicar un poquito del club. El club se forma como un campo donde los educadores y los administradores tengan un campo de acción, donde desarrollar capacidades, tanto con los perros, como con las capacidades propias. Entonces, el club se deforma, ya tiene su personalidad jurídica, ya tiene sus autoridades, como sea, Elena Chicola, la hoy por hoy la presidenta, que es la que nos ha organizado todo acá. Y dentro de eso, de estas capacidades, juntarse, reunirse, hacer competencias, rendir exámenes, que también está hoy por ahí, estamos haciendo la Copa Lobito, ¿no? Que se trabaja en base al Good Citizen, que es una certificación internacional de perros de compañía y perros de terapia. Y dentro de esto también, como en el club, hay bastante gente, o sea, hay un grupo de socios y miembros que trabajan, que ya no es lo mismo traer, como me pasaba antes, Aldo Sechi y traer a una persona de afuera era imposible, porque tenía que correr yo con los gastos y por ahí no sabía si iba a tener una convocatoria que iba a cubrir esos gastos y como uno no tiene dinero, por ahí no tiene un respaldo económico como para enfrentarse, era imposible. Entonces, cuando empezamos con los cursos que se fueron formando los profesionales de educación canina, también se decidió hacer un club para la formación interna y externa de otras personas que quieran, pero también tenemos un grupo de gente que a la hora de embarcarse en un proyecto como traer a una persona, como en este caso a Marcos Dario Herrero, con el que tiene una importancia nacional de envergadura por lo resonante y el éxito de sus casos, entonces ya no somos uno, no es Aldo Sechi, sino esto ya es una institución que lo conforma un montón de gente que está enfilada, abocada, encolumnada en esto de formarse internamente nosotros y también porque no darle la oportunidad a otras personas. y es así que hoy tenemos el año pasado trajimos un camión del mundo que es argentino y viven en Italia que es César El Páscolo y este año nos dimos el lujo de traer y la idea es seguir traiendo gente a men de que ya no pasa por la cuestión de que esté Aldo Sechi, ya es una cuestión del club, la finalidad es seguir educando, transmitiendo y que se perfeccione esto, ¿no? Claro, porque también, o sea, yo te hablaba del club desde un punto de vista del humano, pero también el club tiene algo de la filosofía mía que esto ha sido de llevar esto también del programa Delta que tantas notas me han hecho, de decir, mejorar la convivencia de los perros con la sociedad humana por el bien de los perros y por el bien de los humanos y bueno, el club también va al mejoramiento psíquico y social a través de actividades deportivas y lúdicas, en este caso nos toca el trabajo, perros de trabajo, pero van de la mano, por el bienestar de los perros y de la sociedad humana.